Muy buenos días, bueno, otro día de formación, soy yo el que se está formando esta vez, que falta me hace. Hay que reciclarse de vez en cuando, porque si no tu cabeza te la juega y oye, pues es mejor estar al día, estar al día con alegría. En fin, bueno, tenemos una divergencia bajista muy importante, vemos como tenemos máximos, máximos y los mínimos también ascendentes. Sin embargo, si vemos el volumen, vemos que el volumen es descendente y el RSI también. Esto es Bitcoin en una hora. Si no vamos a cuatro horas, lo vemos bastante más claro, ¿sí? Tenemos un pico importantísimo y aquí un descenso muy, muy importante, ¿vale? Los mínimos tres costas de lo mismo, son ascendentes y aquí son descendentes y el volumen claramente descendente. Así que lo más probable es que al menos nos vengamos a ir a buscar la media de 50 en el corto espacio de tiempo. Yo ayer, por ejemplo, ya la operación que tenía más baja del gap de Bitcoin ya la eliminé. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que, bueno, pues hay cosas que, mira, a ver, puede ser que lleguen y puede ser que no lleguen. Entonces, si tenemos un gap con una zona de mínimos en 57 y tenemos en la zona de 58 una operación, pues, oye, es mejor. La eliminas, te quitas ese quebrado de la cabeza, algo que te está restando. Así que, bueno, al final, desde la parte superior hasta el centro, dices, bueno, pues estas las mantengo y el resto lo dejo. Ya llegará cuando le toque y ya está, no hay más. Poco más que añadir al respecto en cuanto al tema de altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, pues están yendo bastante bien en la mayoría de los casos. Hay algunas que han sufrido un poquito, pero si vamos a la parte, a ver, ¿qué tengo de aquí? En la parte más positiva tenemos aquí a Hikes, ahí es el EPS también, Bake, Alice, wow, Alice, muy bien, la verdad es que me alegro que vaya subiendo porque hay bastante gente pillada. Rune, un 4,48, los Axis también están subiendo un 4,35, cosa que no está nada mal. Río, fijaros, Río, un 3% y sigue en una zona muy, muy, muy buena. Vamos a ponerse en diario para ver un poquito el dibujo que tiene. Parece que ya la media de 200 la sobrepasa y se quiere ir a la alza. Hay Oz, Ondo, otra de las que lo están haciendo muy, muy bien. Vemos que ya está por encima de la media de 100, testeando la media de 50 ciclos, así que bastante, bastante bien. Y bueno, ya son menos las ganancias, pero no está nada mal. El IOTX también está en positivo, Tita, y van sumando, ¿vale? Y van recuperando posiciones que tenían antes. Solana, por ejemplo, en 1,58 ha tenido un retroceso igual que lo ha tenido Bitcoin, pero fijaros lo importante que ya ha llegado a los 162. Siguiente objetivo, evidentemente, si esto sigue así, pues van a ser los 175 y los 186. Así que, bueno, estaros muy atentos porque tiene bastante buena pinta, bastante buena pinta Solana y lo que puede hacer a lo largo del ciclo y ya cuando comience el bullrun, cosa que de momento no se ha producido. En cuanto a la parte más negativa, bueno, pues tenemos algunos valores, que tampoco es que sean muchos, porque vemos, bueno, Fin, que está en 13%, VR, 1,79, MDX, Ripple, ¿vale? XRP, un 184, que es normal después de la subida que ha tenido, que tenga un retroceso, algo completamente lógico. XIVA también retrocede un 4,83, ya estamos por debajo del 5%, después de venir a testear este cruce de medias. Cuidado porque hay muchas medias que nos están indicando cosas. Estelar, tres cuartas de lo mismo, ICP, otro 4,71, algo que es totalmente normal después de la subida que se ha pegado. Y, bueno, pues también tenemos por aquí a Polis con un 3,36, ya es muy poquita cosa la que... Es algo que realmente para lo que son altcoins, pues tampoco tienen mayor historia. Mucho ojo porque ya vamos llegando, pues, bueno, a zonas RSI de sobrecompra. Bueno, el alert también nos indica, oye, que nos hemos ido un poquito al alza. Está bien, pero tenemos resistencias que son dinámicas que en un momento dado nos pueden pasar factura y también resistencias horizontales en muchos casos. Pa, 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 ¿vale? Así que atentos a todo esto. Y, importante, intentar de alguna forma no calentarnos, no calentarnos, ¿vale? Yo mismo tengo esos fallos de vez en cuando también y no pasa absolutamente nada. Pero, ojo, los señores de los fondos de Bitcoin, ¿vale? Que era otra de las cosas que quería ver, que las tenemos aquí, ¿vale? Fijaros cómo pegaron una subida fantástica. Vamos a ponernos aquí, tenemos en esta zona, escribimos usted, en este portátil, tenemos esta zona de mínimos, se hizo, ¡buay, que me voy! Y al final se recuperaron. Y ahora, ¿qué pasa? Que la línea de tendencia que había aquí también la han pasado. Están intentando romper medias. La media de 100, de momento, se han quedado parados ahí. Si no la recuperan, vendrán a probar la M20. Eso sería una pequeña bajadita que puede acompañar la media de Bitcoin también, ¿vale? Ahí tenemos una bajadita más o menos del 4%. Bueno, pues si Bitcoin baja un 4% no estaría nada mal. En fin, poco más que añadir. Chicos, chicas, lo que digo, siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.